otra vez ya no se aguanto las ganas vamos a probar que no me lo pegue porque ay ya se me cague esta caliente esta caliente los pro hold este es el puro kinak a ver a no se a ver si a Luis como le va a parecer como esta cocinando osea cuando el pruebe la comida tu solo estas viendo como esta cocinando es menos decepcionado para la proxima vez a la proxima va a ser 15 libros de carne este dos sartenas de frijoles no todo lleva su toque su sazón como cada quien cocina diferente uno que no cocina muy bueno uno que no cocina muy bueno uno que no cocina bien no Luis que no cocina así es porque va a ser el gusto no es que no pueden cocinar ya pues que tal Kailin como se siente que Luis nos invitó a esta comidita una gran bendición una gran bendición una gran bendición para todos que bendiciones no ya nos dio un tiempo de comidita ya ya 40 40 mas un platito de comida vale 25 ajá 25 a 30 veces por ahí y si algo así sencillo no es que buena comida no es al gusto de uno a como ellos cocina es cierto no pues esta bueno y como te senti Luis? pues contento de venir a ver aquí a aquel hijo parado no porque como tu estas entrevistando va el esta respondiendo a tu prebulto si claro y poder venir aquí a compartir con ustedes también va porque aquí todos compartimos en grupo casi que en familia la verdad que si esta bueno no pues si ya que aqui vamos a echar una una asadita en el grupo si ya casi ya casi saben ya casi que ya la peli ya terminó de de hacerlo ya hace tiempo que no venias por aca ya tenias ratitos ya ajá ya ya ratitos si a rato no pero no estaras ahí con nosotros en el grupo si no pues esta bueno ya terminaste el pere lo importante gracias a Dios y Alberto antes es que ya estamos nuevamente unidos ajá es importante si si sea por un día o por un rato pues por un rato ajá eso es lo mas importante no se pierdan los secundes ya no hay mas carne 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 al final ah si y luego comestible jajajaja pa no para no comer pa y que vamos a de bebida o agua pura porque estamos bebiendo no se que van a querer Ah no, pues ahí lo que sea su voluntad. Lo que tu corazón diga. ¿Qué es eso? ¿Lo mandamos a traer ahorita o...? Ya cuando ya estamos diciendo. Eso es lo que hay que averiguar sobre la tortilla. No, la tortilla ya está encargada. ¿Ya? Sí, pero ya para ya traerla. De verdad que la carne ya está. Ah, sí, ya. Ya está el frigole también, ya se lo falta. Ah, son de... Ya hasta el chirimolo está ya. Ya la Kaylee ya se encargo del chirmolito ahí, ve. ¿Ya fue? Ah, no. No, pues está bueno. Ah, no. Todavía anda recio, el de Luis va ahí. Ah, sí. Anda conquista con la Kaylee. Se ve todo el movimiento naranja. Ah, pues ahí voy tratando y voy a ver qué. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. A ver qué cae. Ah, no. A ver qué cae. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No, pues si fue que cuando la Kaylee salió a encontrarlo. Vieras cómo puso la Kaylee. ¿Ah, sí? Nerviosa. Para que pase adelante. No, lo que pasa es que ella es amable también va vos. Sí. Pero se puso roja. Ah, se puso roja. Sí. Sí. ¿Hasta él se dio cuenta va que sí? Sí. Un poquito. A ver. Ya cambió bastante. Hay que darle, Nico. ¿Por qué? Si hay oportunidad pues hay que luchar va. Nada, cabió. Sí. ¿Qué falta entonces? Ahorita falta que tengan hambre usted. Ah, ya. Antes de empezar. Nos sobra el hambre. Hasta la pregunta ofende. Una tripa de esas. Unas poquitas. Todas. 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 Ya no vamos a comer. Entonces vamos a ir a comprar lo que es la bebida. Las bebidas y yo ahora traer las tortillas. Sí. No sé si ya se va a empezar a comer, no sé si. Donde yo simplemente hice el favor de cocinar. Alistemo, alistemo. Ella cumpleo. No, eso me hizo el favor. Ya la carita de él nos vamos a echar. Yo le dono mi comida a quien lo quiera. Ah, pues. Muchas gracias. No creo que la vayan a querer. Vamos a brotar la manera de... Bien triste, vamos a comer ahí que Magui no va a comer. Ajá. Pero bueno, hay que... Que se ha quemado. Ah, solo con el olor. No, pues, está bueno. Vamos a traer la coca. Agarro la estrategia de comer. Ah, sí va. Sí. Con eso se comió con un pedazo. Solo en pedacito, en pedacito se lo fue volando. No, pues. Hay que ir a traer las tortillas, alistar la mesa. Ahí que diga Luis porque él es el del... Pues si les ahí estén. Deciden. Si dice que ya, pues dios, nada a ver. Si dice que hasta mañana, pues aguantemos. No, es que igual ahorita lo que falta son las tortillas. Sí, las tortillas ahí. Ajá, sí. Es que compone. Y ya estamos en el horario que viene. Y buscar en donde comemos. Sí, porque aquí hay muchos. Esa es otra cosa. ¿O comemos ahí, ve? Solo veníamos la carreta, la carreta. Digo yo, la churrasquera y ponemos una mesa aquí. También. Sí, ese puede. Chico, ¿que comeron? Sí, porque ven aquí. No se puede, va. Ah, se puede. No, porque se cierra aquí, ve. Vamos a estar comiendo y llorando. Ah, pero está bueno. Aprovechamos. Estamos tristes. Aprovechamos a llorar, va. Que lloramos de la alegría. De la alegría que estamos comiendo. Porque no hemos comido carne, ¿sabes? Uff. Uff, ya. Me imagino que ellos vendían esto para... Pero estén guapos, que esto está caliente. Por eso. Ahí se va para acá. Ay, cargol. Arita una mesita esa, mesita es la otra vez. Ah, pues ahí no vamos a comer todo. Pero ahí no va a caber todo. No, pero. Los que caben, los que no, pues van a ir. Ahí está en la gloria. Sí, la gloria. No, pues está bueno. Pero ganaron. Y me dices, para otro lado. El siete también. Pues sí, porque... No pues, ahorita se ve mas amplio, ¿eh? Ya los huetes, los niños están viendo. Ay, están aguardaditos. Eso es normal. Es normal de los... Es que un niño ve los huetes, mira, y... Es normal que pase siempre aquí, cuando uno es niño. Bueno, entonces ya fueron a traer la bebida, ¿ya? Ya. Ya. Yo me imagino como Marcos de Ropa, ¿eh? Me imagino que vas a traer. De plano. No, pero está bien. Ah, no, la mesa voy a traer, mira. Ah, sí. Nosotros la bebida, pues, aquí está. Array verde, por favor. Array verde, para que entre. Ah, esa sí, acá vemos casi todo. Ah, para noche. Para noche. Ahí está, ¿no? Ahí. Un poquito más para allá. Ah, sí, ahí. Un poquito para acá, para que... Ahí. Ahí. Ah, pero ahí hay un huevo. Pero no caen ahí. ¿Qué hora? Ahí está. Bueno, importante, ¿qué quiere decirme? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya le puse una cuñeta por ahí. ¿Una cuñada? Ah, para no. No sé nada. Ah, sí. Cierto, cierto. 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 Ah, preparamos para el ataque. A mí se me quedó eso. Ay, una serpiente. Mi bota. Es una serpiente muy grandota. Ándale, así va. Dile. Soy una serpiente que anda por el bosque. Buscando la parte de su cola. También me agarra con pirraño, ya. Ah. Mero, ¿por dónde, vos? No vemos la voz. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Tienen que editar esa parte, muchas disculpenme. Ay, no, no, editan mucho. Sí, entonces vamos a empezar, digo yo. Me imagino. Yo me encargo de la tortilla, muchachos. Ah, sí. Está bueno, gracias. Vamos a esperar que venga la tortilla. Usted quiere traer, no sé qué, los jumbos o... Ah, sí, de una vez. Sí. ¿Te vas a comer, vos? Ah. Mira. ¡Ah! Bien rico. Pensé que era de cebolla y de cilantro. Es cilantro. Piense, mira, ahí está la raíz, ve. No la había visto. No. Bien, ahí está la raíz, ve. Sí, sí. Está bueno. Está bueno. Yo creo que solo falta lo que es el... Que es lo que... Que se decide. ¿Qué va? No me quieren pegar, ve. No voto mal nada. Bueno, vamos a esperar que venga. Bueno. ¿Ya hambre, vos, Luis? Ya, hombre. Ya hambre. Ya hambre. Ya hambre. Es el primero que está ahí sentado ahí. Digo, sí. Ya estoy haciendo fila. Ya tengo mi puesto, digo. No, ya hambre, sí. Es el primero que está ahí sentado. Que, hombre, la... Me pregan las tortillas. De plan, no han de estar... Echándolas. Ajá. Es como aquí no hay mucha... Hay bastante tortillería, pero está... Yendo. Sacan bastantes pedidos, imagino. Ay, tío. Sí. Ah, bueno. Entonces, ya... Pues... Ya van a servir ya la comida. Ya, ya van a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Te sentís feliz? ¿Qué tal? Compartiendo. Pues, la verdad que sí, vos. ¿Feliz, feliz? Sí, estamos... Compartiendo una salita aquí. Ahí están haciendo el guacamole, creo yo. Guacamole. Ah, bien. También lleva eso, va. La carne asada, lleva eso, va. Sí. Sí. Yo me había recordado. Ajá. ¿Este Kaelin? ¿Cómo se siente, Kaelin? Ah, pues... Más o menos, ¿no? Más o menos. Ajá. No, pero ya está mejorando, ya. Ya. Ya nos da como calorías, o sea, hace como cuatro días. Todo. Mierda. Luis, ¿cómo estaba la Kaelin? Más o cuatro días. Cuatro días va Kaelin más. Todo desanimado. Todo desanimado. Ya casi miraba a San Pedro. Jajaja. Ah, no. Pues si no será controlado. Eso sí. Bien desanimado. Ya te dijiste, el yugo no hay gas. Ah, claro. Ahí están ya. Pero es todo lo que los voy a pasar para las sombras. Pero como están hablando, no me voy a meter ahí. No, ya. Tomó ahí ya. Como aquí ya se está sirviendo lo que es la... Sí, es la canción. Yo le digo a Luis, ya me va así. Es el primero que está sentado ahí. ¿Pasa que él tiene que ser el primero? Sí, porque él es el invitado especial. Es el que está invitando, hermano. Es el anfitrión. Más la onda que lo viemos de último. Sí, pues. Claro, nosotros vamos... Nosotros vamos a quedar de último y... Siempre que me iba a venir al principio, pero... Ahí me atrasé como uno de la moto y me lo estaban arreglando. ¿Se te jodió? Sí, la lodera se le había quebrado. Ahí, ahí... Ahí voy a repararla. Ajá, y me dijeron que no tardaba mucho y que sí se tardaba. Ajá. Sí, ahí hay bastante movimiento. Te dice un horario, pero se pasa. Sí. Porque llega uno y llega otro y... Y ellos buscan el trabajo que sea más costoso y le empiezan ya al otro, pues... No, ahí van conforme van llegando. Ajá.